La cumbia es el ritmo más, más sabroso que yo he conocido toda mi vida. No hay fiesta a cualquier nivel, en cualquier país que no conozcan un tema de Ángeles Azores. Que si ese es el amor, 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 que si ese es el amor. Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos, una mirada entregada al tiempo, así que un poder se plantea el mundo y me dice. Los Ángeles Azores siguen sus canciones, ya son clásicas, ya pasaron a la historia.